señoras y señores venezuela en su gran momento ofrece a todos los inversores extranjeros más de un millón de hectáreas que serían transferidas con el objetivo de ganar ganar gana el inversor pero gana principalmente el país venezuela no sólo va a desarrollar el tema turístico va a invertir en el tema petrolero gasífero o aurífero sino que también lo harán el tema alimenticio y hará de nuestras tierras un territorio de alimentos para el pueblo para latinoamérica y el mundo los detractores de esta propuesta ya elevaron sus voces pero más allá de la polémica que pueda generar esta iniciativa dime tú qué opinas de esta gran acción que dejará a venezuela como una verdadera potencia económica deja tu comentario